El rey está pegando. Pero me estás tomando fotos. Estoy filmando. Hasta mi compadre también. Pero nos muestra ahora que lleguemos a la ciudad. Claro. Esto es para nadio. Claro. Claro. Esto es para nadio. Claro. Ajá. Y salen las voces que uno habla y todo. Todo. Vamos a pagar una dobladita ahí. Bien elegante ahí de las Islas de Rosario. Ajá. De parte de Alberto. Alias El Bombe. Ajá. Alias El Bombe. Ahí está la langosta. Tenemos el patrón que se va a comer una langosta. Se trata ahora al ataltecer. A la orilla del mar. Una buena cola de langosta. Luego le echamos una morena. Que le haga un masaje muscular. Y ahí güey. Qu rising. Oké. La ola. Veda. La ola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.